Comenzando aquí, en este lugar tan simbólico, tan alto, que es el techo de nuestra América, estamos en el sitio más alto donde pudiéramos reunirnos en todo el continente americano y en todas partes de nuestro continente, a partir de aquí, de la inspiración que surge de aquí, al lado del lago Titicaca, vamos a llevar y desempeñar en esta semana esta acción tan especial, esta intensificación, este llamado de atención con la colaboración de todos los medios de la importancia de realmente hacer de la salud y de la vida un derecho para todos y todas. La Semana de Vacunación en las Américas se celebró este año 2011 con 45 países y territorios de la región movilizados para lograr que 41 millones de niños y adultos se vacunaran contra enfermedades que son prevenibles. Esta fue la novena semana de vacunación en las Américas, una iniciativa que implica un esfuerzo extraordinario en la búsqueda por avanzar en la equidad y el acceso a la vacunación. Las actividades que se realizan durante esta celebración en abril cada año fortalecen los programas nacionales de vacunación en la región e identifican y llegan con vacunas a poblaciones que están aisladas o que tienen menos recursos. Más de 350 millones de personas se han beneficiado de esta iniciativa en los últimos nueve años. Nosotros pensamos que el tema de la vacunación, igual que salud, es una corresponsabilidad y es bueno que las personas, que toda la población, formen parte de esta tarea que es construir salud. Una gran parte de la población del estado de Amazonas vive en las regiones iberianas, en las regiones más remotas, donde el gobierno brasileño, junto con los gobiernos estaduales, municipales, hacen un gran esfuerzo para llegar a estas regiones. Solo hoy, aquí en el estado de Amazonas, nuestra meta es vacinar medio millón de personas solo para la vacina contra la gripe. Y los pueblos indígenas, casi 100 mil pueblos indígenas, esta gran campaña de vacina y de inmunización para todas las vacinas del calendario vacinal brasileño. En el 2003, lo que se inició como una reunión de ministros de las Américas para dar respuesta a un brote de sarampión, fue el comienzo de una iniciativa que se ha convertido en una gran celebración de la salud y del panamericanismo, la Semana de Vacunación en las Américas. Gracias a un esfuerzo de promoción también a nivel mundial, en el 2011, otras cuatro regiones, África, Europa, el Pacífico Occidental y el Mediterráneo Oriental, se sumaron a las Américas para celebrar simultáneamente sus propias semanas de vacunación. Más de 180 países y territorios en todo el mundo participaron este año en la Semana de Vacunación. Los países de las Américas han sido líderes a nivel mundial en la eliminación o reducción de enfermedades prevenibles por vacunas. Fue de las primeras regiones en erradicar la viruela y la polio, y siempre ha estado la región a la vanguardia en la introducción de nuevas vacunas y estrategias innovadoras. En el Perú hace muchísimos años que no tenemos polio, que no tenemos sarampión, y esto se debe a la vacunación. Buscamos pues lo que es la salud de los niños de 0 a 6 años, sobre todo los controles de salud para esos niños, y eso incluye las vacunaciones, así que para nosotros es muy importante la vacunación, tanto de los niños como los adolescentes y los adultos mayores. Durante estas jornadas, el objetivo es llegar a quienes viven en áreas rurales alejadas, comunidades indígenas, áreas urbano marginales, para vacunar a miles de niños y niñas que nunca antes habían sido vacunados, y para vacunar a aquellos que necesitan completar sus esquemas de vacunación. La voluntad y el entusiasmo se hicieron sentir de inmediato este 2011. En fronteras de todas las Américas, presidentes, primeras damas, alcaldes, ministros, trabajadores de la salud, artistas y voluntarios, se comprometieron y movilizaron para hacer de esta semana de vacunación un éxito. Saber que toda mi familia y yo estamos protegidos por las vacunas, me llena de muchísima tranquilidad y de alegría. Y eso es lo que quisiera que todos hiciéramos, adultos, hombres, mujeres, adolescentes, niñas y niños, adultos mayores, acudan todos al centro de salud más cercano. Así tendremos comunidades muchísimo más sanas. La vacunación es gratuita y es tu derecho, y es un gesto de amor. La semana de vacunación en las Américas se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto para la salud en la región. La vacunación ha pasado a ser un bien público. Se ha hecho la transición de la vacunación infantil a la vacunación de toda la familia. Se han introducido nuevas vacunas, alcanzado otros sectores e implementado estrategias de atención primaria de salud. La semana de vacunación en las Américas se ha convertido en una herramienta para mantener los logros alcanzados en inmunización, abordar la agenda inconclusa y servir de plataforma para introducir nuevas vacunas y reforzar vacunas subutilizadas. La coordinación interfronteriza ha servido para promover relaciones permanentes entre los servicios de salud, autoridades, líderes y comunidades. Más de 350 millones de personas, niñas, niños, adolescentes, mujeres en edad fértil, adultos mayores, han sido vacunados durante estos nueve años. ¡Vacuna a tu familia, provee a tu comunidad! El compromiso, dedicación y entusiasmo que cada país ha demostrado nace del profundo sentido del panamericanismo y de la convicción de que la salud, aunque es un derecho de todos, solo a través de acciones concretas y coordinadas, como la semana de vacunación en las Américas, es que este derecho puede hacerse realidad. Esperamos que para el 2012, la región de las Américas, que fue donde se inicia la semana de vacunación, le haga el regalo al mundo en una semana de vacunación mundial. La posibilidad de una semana mundial de vacunación está cada vez más cerca de convertirse en una realidad durante el año próximo, para así beneficiar a millones de personas en todo el mundo en el contexto de esta lucha por llevar la salud para todos. Gracias. Gracias.